Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Teniendo únicamente en cuenta las escuchas de los podcasts en la principal plataforma de podcasting, como es Apple Podcast, la evolución en cuanto a reproducciones de podcasts en los últimos años ha pasado de 7.000 millones de reproducciones en 2014 a 50.000 millones de reproducciones en 2018. Por su parte, el porcentaje de la población, aquí son datos de Estados Unidos, que ha escuchado alguna vez un podcast, ha crecido del 30% en 2014 al 44% en 2018 y esto sigue creciendo a un buen ritmo. El número de oyentes regulares de podcast, los que escuchan al menos uno al mes, sigue creciendo y ya está por encima del 24%, casi una cuarta parte de la población de los Estados Unidos. Encontramos muchísimas estadísticas más al respecto, pero para tener una visión más o menos clara del perfil medio de un podcaster, vamos a resumir lo que para mí son las cifras más importantes, realizando una media de alguna de ellas para los casos en los que encontramos discrepancias entre varios estudios. Por un lado, el oyente medio escucha unas 5 horas de contenidos en formato podcast a la semana. Un 36% de los usuarios escuchan una hora o menos, pero hay muchos hardcore users con más o menos un 15% de los usuarios escuchando más de 10 horas a la semana, lo cual es una pasada. En media, cada oyente escucha 5 programas distintos a la semana y la regularidad más habitual de cada programa es de un capítulo a la semana. Un usuario medio está suscrito a 6 programas, lo que nos quiere decir que cada semana se deja uno por escuchar, más o menos. Por otro lado, la mayoría de los usuarios escucha el podcast tal cual sale, pero el 41% de los usuarios reconoce también descargárselo manualmente para escucharlo después. Desde 2014, el móvil es el dispositivo preferido para escuchar podcast y a día de hoy más del 70% de las escuchas se producen en este dispositivo, lo cual ya con estos datos nos hacemos una composición de lugar de cómo es el oyente del podcast a día de hoy. De todas formas, el nuevo auge de los podcasts se viene cocinando desde 2014, momento en el cual veía la luz Serial, el mayor éxito del mundo del podcasting hasta el momento, que se convirtió en el podcast que alcanzó los 5 millones de descargas en iTunes de forma más rápida y en cuestión de meses superó los 70 millones de descargas. Para muchos, Serial ha sido el culpable del renacer de los podcasts, aunque hay muchísimo más que hablar al respecto. A pesar de todo el hype que estamos viviendo últimamente con el mundo de los podcasts, es una industria todavía muy incipiente y vemos muchísimas muestras de esto. Por ejemplo, hasta hace poco más de un año, una plataforma líder como es Apple Podcast tenía una forma de analítica de poder medir adecuadamente cuáles eran las escuchas de los podcasts y de hecho a día de hoy todavía da información parcial. Hace menos también de dos años que la IAB lanzaba su versión actualizada de métricas para los podcasts, que trata de marcar unos criterios más o menos homogéneos para poder medir las audiencias, algo evidentemente necesario para poder desarrollar toda la parte más comercial de anunciantes y demás en estas plataformas. Uno de los mayores movimientos que hemos visto en torno al mundo del podcasting es el anuncio de Spotify, en el que aseguran que invertirán unos 500 millones de dólares durante 2019 en el mercado del podcasting, y esto después ya de haberse gastado unos cuantos cientos de millones de dólares con la compra de Jimlet, que es una importante productora de podcast a nivel internacional, y de Anchor, una herramienta muy potente para el podcasting. Para Gustav Söderström, director de producto en Spotify, este movimiento viene porque se han dado cuenta en Spotify que sus usuarios a veces escuchan música, pero muchas otras veces escuchan podcast, y se generan experiencias mixtas entre ambos contenidos, de una forma mucho más cercana a la radio de lo que se podría prever. Para mí está claro que esta vez, en esta ocasión, porque no es la primera vez que los podcasts surgen, pero en esta ocasión los podcasts han llegado para quedarse. La tecnología subyacente, es decir, internet, por donde se distribuyen los podcasts, está más que consolidada, y ya es capaz de dar mucho más de lo que exige un podcast. A día de hoy nos descargamos un podcast en el móvil en cuestión de segundos, y lo escuchamos en cualquier lado, no es un problema la conexión. Los usuarios están ya consumiendo cantidades ingentes de contenidos, y faltan muy poquitas piezas para que esto empiece a convertirse en una industria bastante seria. Mi nombre es José Carlos Cortizo, corte para los amigos, y como cada semana os acompaño en este podcast, en digital, donde hoy nos centraremos, como estáis viendo, en el presente y futuro del podcasting de la mano de María Jesús Espinosa de los Monteros, directora de Podium Podcast y Podium Studio. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter, ver las notas extendidas del podcast, y acceder a todos nuestros canales desde nuestra página web en punto digital, en punto digital. Y si te gusta lo que oyes, no te cortes y mándanos un like o una bonita review en tu reproductor de podcast habitual. María Jesús Espinosa de los Monteros es una auténtica innovadora en el mundo de la radio, y del audio en general. Es premio Ondas en la innovación radiofónica en 2013 por Extra Radio. Cabeza responsable de Podium Podcast desde su lanzamiento en 2016, y otra vez premio Ondas en 2016, en este caso el mejor programa radio o plataforma radiofónica de emisión online, por Podium Podcast. Con María Jesús revisamos el renacer de los podcasts en esta nueva era. Una verdadera adorada, aunque todavía llena de retos. Nosotros analizamos todo lo que ha conseguido Podium Podcast en estos recién cumplidos tres años de vida, y el presente y futuro del podcasting, del audio y de su relación con la comunicación y las marcas. Así que sin más, ¡adelante entrevista! Estamos con María Jesús Espinosa de los Monteros, que es directora de Podium Podcast y Podium Studios, creo, la gran iniciativa del podcasting en España, que además ha coincidido con Esther Borg, que está viendo en el mundillo, creo que ha revolucionado todo esto. María Jesús, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Hoy hablaremos Mundo Podcast, pero tú antes ya habías hecho proyectos y alguno disruptivo en Mundo de la Comunicación. Cuéntanos un poquito tus aventuras hasta que entraste en Podium Podcast. Sí, pues, a ver, yo estudié comunicación audiovisual, pero a mí en verdad lo que me gustaba era el cine y además la parte más teórica y sesuda. Yo soy doctora en historia, análisis y documentación fílmica, o sea, nada que ver con lo que hago ahora, pero pronto empecé a trabajar en la cadena COPE en Cataluña, estuve allí cinco o seis años en un programa de fin de semana, hacía un poco de todo, antena, productora, en fin, era chica para todo, pero la verdad es que es como más aprendes, ¿no? Y un poco eso coincidió con la gran crisis económica que hubo, donde un montón de profesionales, periodistas, tuvimos que salir de nuestros medios y en el año 2012 creamos el Extra Radio, que, bueno, era una de las primeras radios online que había, bueno, antes ya había tradición de otras muchas, Scanner FM, por supuesto, radioambulante, radiocable, no fuimos los primeros, ni mucho menos. Pero bueno, también fue una experiencia interesante con muchos de los profesionales que tuvimos que salir de aquella situación y al año siguiente nos dieron el premio Ondas a la innovación radiofónica y, bueno, la verdad es que eso supuso un punto de inflexión interesante. Económicamente no lo pudimos sostener porque yo creo que el mercado no estaba muy maduro o a lo mejor nosotros no supimos hacerlo bien, que todo es posible, pero sin duda fue una forma de, bueno, por lo menos a mí personalmente, catapultarme de alguna manera personalmente a ciertos ámbitos. Entonces luego empecé a colaborar con el país porque yo soy periodista cultural, especializada en literatura también, en distintos medios y a partir de ahí, bueno, salió la posibilidad. Prisa estaba creando Podium Podcast y entrevistaron a distintas personas. Yo fui una de ellas, tuve que hacer como tres o cuatro entrevistas y al final me quedé y nada, ahora este junio hemos cumplido tres años desde el nacimiento de Podium Podcast. Ahora entraremos a saco con Podium. Una mini pregunta, ¿tú crees que Extra Radio, si lo hubieras montado ahora, te hubiera sido más fácil monetizarlo? Sí, posiblemente sí, posiblemente sí. También es verdad que ahora hay muchos podcasters independientes, algunos con enorme éxito de monetización y otros que no, que no logran conseguirlo. Yo creo que hubiera sido más fácil porque el mercado está mucho más maduro, porque es verdad que ahora la palabra podcast y audio parece ser la tendencia de todo el mundo. Yo también creo, a lo mejor el otro día lo leías, no recuerdo a quién exactamente, de si no hay una cierta burbuja, ¿no? Como pasó en Estados Unidos, ojalá que no y que haya muchos podcasts y de alguna manera haya consumo para todos, que yo creo que lo hay, ¿no? Yo también creo que lo hay y además creo que desde Podium estáis haciendo una labor brutal por impulsar, ¿no? Es mucho más fácil y creo mucho más creíble cuando un gran grupo como Prisa apoya una iniciativa del podcasting como Podium Podcast para que todo se haga más creíble. Seguramente el 90 y muchos por ciento de nuestra audiencia conozca de sobra Podium Podcast y seguramente escucha alguno de vuestros podcasts. Pero ilúmbranos un poco sobre todo para los que a lo mejor digan, pero escucha y no lo tengo muy claro, ¿qué es Podium Podcast? Bueno, pues Podium Podcast es la red, la plataforma de podcast de Prisa Radio que nace en junio de 2016, formaba parte del plan de transformación digital de aquel año de la radio y bueno, lo que de alguna manera se pensó y yo creo que acertadamente, yo todavía no estaba allí, es decir, yo llegué cuando el proyecto ya estaba más o menos encauzado, es que, bueno, se estaba viendo como en Estados Unidos había un boom importante del podcasting, sobre todo yo creo que a partir del año 2014 con ese gran catalizador que es Serial, que es el podcast que coloca el formato, la conversación de todos. Y recuerdo, además, era Vicente Jiménez, el director general, en aquel momento, él había sido corresponsal en Washington, con lo cual sabía perfectamente lo que se estaba moviendo allí y cuando llegó aquí hubo varios proyectos de transformación digital, al final salió el de Podium y eso es lo que somos, una red, una plataforma de podcast y yo creo que jugamos un doble papel, por un lado somos plataforma y por otro lado somos productores de nuestros podcasts originales que están divididos, nuestro catálogo sonoro está dividido en cuatro grandes líneas que es ficción, periodismo, entretenimiento y algo que llamamos esenciales que es recuperación de joyas de fonoteca, de Prisa Radio en España y Latinoamérica porque es verdad que había ahí un fondo maravilloso digitalizado que no sabía muy bien cómo sacarlo, con qué motivo sacarlo y pensamos que era bonito que si iniciábamos esta especie de futuro de la radio que era el podcast, pues volver a los orígenes porque yo siempre digo que algunas de las cosas que estamos haciendo en Podium que yo estoy muy satisfecha desde luego, tampoco estamos reinventando nada es decir, tú escuchas a Chicho Ibañez Herrador con historias de medianoche y parece que lo hubiera hecho antes de ayer entonces bueno, yo creo que había una enorme creatividad en un momento en la radio en España ahora es verdad que es una radio también muy creativa pero más pegada a lo informativo aunque en Cadena Ser hay programas espectaculares toda la serie de humor que hay ahora mismo Negra y Criminal que es un podcast de Podium pero es que empezó como un programa de la Cadena Ser Ser Historia, por supuesto Berto y Buenafuente es decir, claro que hay muchísima creatividad en la radio pero por ejemplo, recuperar formatos como la ficción o los reportajes de Largo Aliento que ahora en A Vivir que son dos días lo está haciendo Javier del Pino pues también pensamos que el formato podcast es idóneo para hacerlo Y en estos tres años que decías, por cierto, felicidades Gracias Porque hace muy poquito, menos de un mes que lo cumplíais Sí, fue el 8 de junio Vale, el 8 de junio cumplías tres años ¿Cómo has vivido tú que has estado de lleno en estos tres años? ¿Cómo ha cambiado tanto Podium como el sector? Hombre, yo creo, yo a ver, personalmente lo he vivido pues trabajando mucho no me ha dado mucho tiempo a pensar, wow, estamos cambiando y en verdad lo seguimos haciendo, trabajamos cada día por intentar hacer cosas diferentes intentar crecer cada vez más porque estamos convencidos del formato estamos convencidos del audio digital y creemos sin duda que Cadena Ser como líder y prisa de estar liderando eso y yo lo he hecho, o sea, cuando hablo por mí, hablo también por el equipo que antes éramos dos, tres personas, ahora ha crecido afortunadamente un poquito más lo hemos hecho, hemos aprendido mucho, yo siempre lo digo a veces en los primeros años aprendías por error porque era un mundo que estaba creciendo no sabías si algo lo hacías, si lo estabas haciendo bien, si lo estabas haciendo mal no existían tantas métricas de medición cualitativas y cuantitativas como ahora hay aunque todavía nos queda un trecho enorme para poder compararnos, no sé con un informe como el Edison Research de Estados Unidos y lo hacíamos con intuición, con ilusión, la verdad con muchísimo trabajo y hombre, a mí me parece interesante que ahora tres años después que parece que todo el tema del audio digital y del podcast en concreto se está asentando, pues tener de alguna manera esa posición yo creo que una de las posiciones interesantes del audio en español hay otros muchos haciendo cosas interesantes pero yo creo que Podium está, nunca mejor dicho, en el Podium de esos tres pues es interesante y también tener, jolín, tener todo el apoyo de un grupo tan grande favorece mucho ¿Y cómo es esa relación? Porque al final Podium, lo decías es una pata de la transformación digital deprisa pero también seguramente en algún momento hay ciertas fricciones hay ciertos movimientos ¿Cómo se convive una iniciativa de podcasting, nuevo medio, nuevos formatos dentro de un gigante de la comunicación con mucho poder en el mundo de la radio? Hombre, se convive maravillosamente tal y como, por ejemplo, convive la NPR que es una radio pública en Estados Unidos tradicional, pero que luego además tiene sus podcasts o la BBC, que es la radio por Antónoma Asia en Reino Unido y además es pionera en el formato digital es decir, yo creo que si algo es la serie es innovadora lo ha sido desde siempre y ahora todavía lo es más A mí me gusta mucho esa idea que a veces hablo con mis mayores con los jefes que es verdad que la radio Iñaki Gabilondo lo decía muchas veces cuando le preguntaban ¿Cómo será la radio dentro de 20 años? Y él dice, bueno, pues dime cómo será la sociedad dentro de 20 años y te diré cómo es esa radio entonces esa idea de que la radio acompaña la siempre fascinante transformación de la sociedad yo creo que también se aplica al mundo del podcast porque al final la iniciativa de Podium sale de la cadena SER sale de Prisa Radio y de lo que hablamos es de, bueno, es una nueva forma de consumir contenidos que yo creo que lo que hace es sumar al otro tipo de consumo a mí me parece que hay momentos para escuchar la radio en antena bueno, además es que no hemos de perder de vista cuando muchas veces me dicen bueno, pero es que los podcasts van a sustituir a la radio y tal digo, si veis los datos es que la radio sigue siendo el medio de mayor penetración uno de los medios de mayor penetración el podcast todavía es poquito en España entonces, claro que se sigue que se está empezando a consumir mucho podcast pero el consumo de la radio es absoluto es omnipresente y además es local y hiperlocal que es una de las grandes fortalezas que yo creo que tiene la SER en este caso entonces la convivencia es bueno, fíjate estamos todos en el mismo edificio los podcasts de Podium se graban en los estudios de la SER las sinergias son totales yo estoy en los programas de Francino presentando algunos podcasts este verano, por ejemplo por las noches de madrugada eso te lo cuento que va a salir mañana pasado va a haber dos programas de Podium uno se va a llamar Podium Drama y van a ser se van a emitir de noche de madrugada alguna de las ficciones más potentes de Podium creo que es Guerra 3 es Bienvenido a la Vida Peligrosa Sleepy Hollow y me falta uno que no sé cuál es que bien suenan y además me han dejado que lo presente yo o sea que imagínate y luego habrá otro que es Colección Podium que ya llevamos haciendo pero es el formato de no ficción y presentaremos Olafo que es un documental muy interesante que hicimos sobre el accidente de Avianca 011 hace 35 años en mejorada del campo y también pondremos Mi Cabeza Me Hace Trampas que es ese podcast sobre la bipolaridad y el trastorno mental que hizo Molo Cebrián con nosotros este año entonces fíjate si hay relación y buena relación totalmente yo al menos en mi entorno que cada vez más gente escucha podcast mi mundo sobre todo el mundo tecnológico la realidad es que el podcast no roba radio lo que está pasando quizás más al revés cuando cogen de empezar a escuchar podcast y de ahí a empezar a escuchar programas de radio pues somos una generación que a lo mejor la radio no la hemos vivido tan de cerca y además es que hay ahora formatos es verdad que yo entiendo que una de las preocupaciones es de cómo atrapar a los jóvenes a ese mundo de la radio que ahora posiblemente sea el audio entendido de una forma más global pero la vida moderna por ejemplo que es el gran uno de los grandes programas para los jóvenes pues es un programa de radio que claro que se pueden hacer formatos y yo creo que se retroalimentan uno al otro maravillosamente incluso en algunos momentos no dejan de ser la misma cosa si aprovecha de distintas formas la vida moderna yo creo que es un buen formato este programa de radio creo que tiene su canal de youtube que está emitido en vídeo por supuesto también se consume un montón a través de youtube y al final dices es lo mismo visto desde distintas perspectivas y la experiencia de consumo es curioso es distinta lo ves en un lado o en otro tu momento es muy distinto estoy viendo haciendo el tonto o los estoy escuchando simplemente creo que da mucho juego el tener todo estar a nuestra disposición yo creo que sí porque al final uno no elige donde le escuchan sino que uno tiene que estar allí donde los contenidos son relevantes entonces no sé el último informe de la IAB decía que youtube era una de las plataformas donde más se consumía audio y en principio son vídeos entonces bueno yo creo que estamos en un momento de transformación muy interesante e iremos viendo como se desarrolla he ido sacando de vuestro informe publicasteis en twitter un resumen de estos tres años de podium lo pondré en las notas del podcast porque si alguien lo ha visto es súper relevante mola ver todo lo que estáis haciendo y entre ellos sacaba cosas muy curiosas como que decías que el 40% de las descargas de podcast son de ficción parece como un resurgir de las radionovelas hace mucho tiempo es un formato ficción en mundo radio audio que estaba un poco perdido y que habéis recuperado eso por un lado y yo creo que por otro lado también está todo el asunto de las series de televisión que eso sí que es mainstream de verdad nos hemos acostumbrado a las temporadas a los episodios y de alguna forma yo creo que series nuestras como el gran apagón Bienvenido a la vida peligrosa o ahora Guerra 3 o Negra y Criminal es decir todas las ficciones que tenemos Informe Z por ejemplo claro al final son un híbrido entre esas radionovelas del principio con narrativas más propias de series como Netflix como HBO con un diseño sonoro mucho más cuidado que aquellos primeros radioteatros porque no existía la tecnología y de alguna manera yo creo que es ese híbrido yo creo que muchos de los oyentes están ávidos de historias sonoras de que les cuenten algo y aunque no tienen nada que ver una narrativa de una serie de televisión con una ficción sonora con una audioserie porque se le llama de muchas maneras a lo mejor ciertos puntos en común sí que tienen y a lo mejor puede ser también una puerta de entrada para muchos oyentes jóvenes en relación a lo que decías de esa relación con Netflix tenía que apuntar que Homecoming de Julia Roberts es una adaptación a la tele de un podcast que es algo curioso sí es uno de los ejemplos Dirty John es otra serie que publicó bueno que lanzó Netflix que también está basada en un podcast ahora Limetown que todavía no se ha estrenado creo que lo va a estrenar Facebook Watch que es tan mal es que están todos haciendo series HBO acaba de ha dicho hace poco que va a hacer la adaptación de Serial a formato de televisión pero hay otros muchos muchas relaciones muchos trasvases en ese sentido por ejemplo un podcast que a mí me gusta mucho americano político que se llama Podsafe América tiene su adaptación en HBO como programa de televisión en vivo va recorriendo los teatros de Estados Unidos o ahora todo el tema del podcast como herramienta transmedia de series de televisión lo hemos visto ahora con Chernobyl por ejemplo que mucha gente no sabe que cada día que se publicaba un episodio en HBO había un podcast de HBO con el director y con distintos expertos hablando del contexto político de la estética de la serie etcétera hemos hablado varias veces ya de Serial y básicamente los podcasts de investigación periodística también han cogido muchísima relevancia y en Podium tienes una buena representación con las clacas del Estado creo que es de Álvaro Cozar Álvaro de Cozar de Cozar Olafo ¿cómo ves este subsegmento del podcast? ¿tiene mucho recorrido? ¿qué aporta a la gente que le gusta? A mí me gusta mucho ese formato ya personalmente yo siempre digo que en Podium no está solo lo que a mí me gusta porque vamos me gustan cosas raras o un poco entonces evidentemente nosotros o bueno yo como responsable de Podium pues mi objetivo es que dentro de nuestro catálogo que ahora ya tiene 88 series y yo creo que acabaremos el año con unas 95 claro que haya algo para todos para todos los gustos y que alguien que entre en Podium pues a lo mejor entre por el gran apagón pero de repente vea que existe una serie que se llama Onda Marciana que habla de Marte y que haya un poco de bueno de encadenamiento de series eso al principio no lo podíamos tener porque teníamos 12 series y era difícil pero ahora sí sí que se puede hacer pero personalmente yo soy periodista a mí los podcast narrativos y los podcast de investigación me encantan porque además creo que y yo los que más escucho que hay muchos que son estadounidenses porque aquí en España hay pero no hay no hay tantos ojalá haya cada vez más no solo por parte de Podium sino por seguro que un montón de compañeros de distintos medios van a empezar a hacer el del diario.es por ejemplo que explica el caso de Cifuentes que también ha hecho Álvaro de Cózar me parece interesante a mí es uno de los que más de los que más me gustan y creo que por ahí hay también un camino muy interesante de esto que se llama Audio Journalism que es pues bueno el periodismo narrativo que antes y que todavía te hace el New Yorker pero llevado al formato audio tiene mucho juego además que te permite explorar muchísimas formas yo creo que a nivel de diseño sonoro de realización de narrativas de semántica sonora de eso es para mí es una una mina y se pueden probar muchísimas muchísimas cosas desde que haya un narrador hacer un montaje sin narrador el caso este del diario.es por ejemplo es interesante comprobar hay gente que le ha gustado más o menos a mí me ha parecido interesante que no tenga narrador se pueden jugar muchísimo con todo eso al final de lo que se trata y de lo que se trata siempre en mi opinión es de contar una buena historia de tener una buena historia y de saber contarla y luego también tenéis podcast que son más cercanos a que podrían ser programas tradicionales de radio yo hay dos que adoro uno por un motivo por un lado hasta aquí hay dragones que yo reconozco que cada vez que lo escucho me alegra la semana me río muchísimo y por otro lado hasta las chicas de Vostok 6 que las habéis incluido esta temporada yo las vi nacer desde el mundo más de la tecnología y creo que hacen una labor muy buena mostrando mujeres referentes y tenéis muchísimo más en este aspecto sí, sí en la parte de lo que llamamos entretenimiento que es un pequeño en el mejor sentido cajón desastre donde tenemos pues eso desde podcast de cultura y humor como aquí hay dragones la escóbula de la brújula con historia las chicas de Vostok 6 entrevistas tenemos el podcast que estrenamos hace poco de Ángel Martín charlas pretenciosas sobre pues hay un poco de todo yo creo que una de las características del podcast es esa flexibilidad y esa hiper especialización flexibilidad de formatos de temas y la hiper especialización de poder hacer casi un podcast no digo de cualquier cosa pero básicamente básicamente sí el caso de aquí hay dragones a mí me es un caso del que estoy especialmente orgullosa y contenta primero porque yo era y sigo siendo súper oyente de Todopoderosos que para mí es el podcast que verdaderamente si hablábamos de Sirial en Estados Unidos no tiene nada que ver en cuanto a temática ni nada pero yo creo que el podcast que empezó a ser un poco de masas fue Todopoderosos que empezó bueno Arturo lo ha contado muchas veces en su casa con un cocido creo que era y que luego afortunadamente pasó a Espacio Fundación Telefónica y una vez al mes están ahí y yo era y sigo siendo muy oyente de Todopoderosos y pensé bueno que me encantaría hacer algo con ellos y nada y estuvimos hablando pero me propusieron este aquí hay dragones la verdad es que dije que sí desde el primer momento porque tenerlos a ellos cuatro me parece maravilloso yo creo que el podcast aquí hay dragones ha tomado un un ritmo una una fluidez creo que está en su mejor momento cada vez crece más cada vez la comunidad de oyentes es más grande a mí me gusta mucho Todopoderosos pero es que me gusta mucho aquí hay dragones porque son temas muy distintos cada uno tiene su espacio y luego quiero decir una cosa porque es verdad que se habla mucho de los podcasts conversacionales que es un gran género porque claro todos sabemos conversar pero es que bueno o al principio pero es que lo que hacen ellos es muy difícil porque es esa especie de guión transparente ritmo ellos te están contando una historia también parece que sea a través de diferentes secciones que es como lo tienen pero ahí hay un gusto por no sé por la estética sonora por la conversación por el ritmo a mí me recuerda mucho a los inicios de bueno de la stand up o sea de los grandes comediantes de Ricky Gervais de los grandes comediantes en Estados Unidos y ellos lo trasladan a un formato que para mí y para ellos yo creo que es perfecto es la leche a mí me hace gracia yo también soy muy fan de Todopoderosos y es que aquí en Dragones es lo mismo pero es totalmente distinto es tener la misma gente con un más o menos mismo objetivo que es contarte cosas que son que aprendes o sea es un programa en el que aprendes y te ríes todo el rato estás aprendiendo riéndote pero es me sorprende que puedan ser tan parecidos a algunas cosas pero es tan distinto el formato ese era el reto o sea el reto tanto para ellos como para para mí también no era repetir Todopoderosos pero son los mismos charlando como dice Javier Cansado pero es muy distinto es muy distinto y además yo creo que se pueden consumir o sea para los que nos encanta estos cuatro pues que es maravilloso el jueves que coincide Todopoderosos y aquí hay dragones pues te aseguras pues casi cuatro horas de aprendizaje y de diversión y para mí es un yo se lo digo a ellos para mí es un absoluto lujo tenerlos y nada en septiembre vendrán nuevos episodios genial es maravilloso tenerlos la verdad ¿cómo elegís los podcast? porque al final hay un mix entre podcast entiendo producidos ideados desde cero por vosotros en otro caso colaboraciones externas aquí hay dragones que surge la idea como os he contado queremos hacer algo con vosotros pero en el fondo la idea viene de fuera o vos toques que es me traigo un podcast que ya funciona le doy una buena vuelta y demás pero que al final es un formato ¿cómo elegís y qué tipos de colaboraciones hacéis? pues todas esas en verdad o sea no hay un protocolo ni un proceso un poco mi labor es mi labor y la del equipo pero bueno en mi caso como directora pues intentar ofrecer el catálogo sonoro más atractivo posible para los oyentes de podcast tener todo tipo de podcast a mí me gusta pensar que todos tienen en común la calidad y yo sé que la calidad es un concepto a veces subjetivo ¿no? por supuesto la calidad de sonido porque vamos como no suene bien los podcast de láser pues apaga y vámonos pero la calidad de sonido es verdad que en algún episodio pues puede pasar algo y tal pero en principio yo creo que la calidad de sonora de vuestro podcast es de lo más y luego pues la calidad narrativa que también eso es subjetivo ¿no? pero al final es esa idea y llegan desde muy diferentes puntos de encuentro ¿no? uno que es importante y que de hecho a partir de septiembre vamos a hacer cada vez más y son esos podcast podcasters independientes que tienen su podcast sin pertenecer a ninguna red en concreto que a lo mejor nosotros percibimos que pueden ser interesantes que entren dentro del catálogo de Podium y que les ayudemos a monetizar ese contenido eso ha pasado con Vostok 6 con la escóbula de la brújula por ejemplo son dos de los más potentes y a partir de septiembre pasará con alguno más esa es una vía la otra vía es propuestas que me llegan que he de decir que me llegan un montón y a veces me sabe muy mal no poder responderlas todas porque es muy complicado pero de esas hay cosas que han salido luego está pues eso nosotros tenemos una idea o hay un determinado territorio que no tenemos cubierto y queremos y queremos hacer algo esa es otra de las de las vías luego por supuesto todo lo que hacemos con marcas que eso es otro otro mundo aparte y luego los propios podcast originales nuestros que o bien nacen del equipo o nacen de gente de compañeros de la SER o propuestas que llegan y ahí un poco la labor es la de bueno la de elegir la de hacer un catálogo sonoro que sea lo más equilibrado en el sentido de bueno claro no tener diez series de terror que la verdad es que es uno de los que de los géneros que más funcionan pues no tener cuatro series muy parecidas sobre series sino bueno poder tener algo cosas más o menos distintas para públicos para audiencias afines y bueno la verdad es que es una parte importante del del trabajo y cada vez más porque cada vez más hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes ojalá tuviera el presupuesto para pero cuando me dicen lo de ¿seis el Netflix del audio? digo ya me gustaría a mí tener el presupuesto de Netflix pero bueno es un trabajo es muy bonito pero a veces siempre se te queda el este de ay cómo me gustaría o hacer esto o traerme a este y oye también ha pasado que a veces he propuesto algunos podcasts que se vinieran y muy amablemente me han dicho que no que prefieren ir por libre y por supuesto yo eso lo respeto absolutamente y luego la parte complicada de todo esto cómo se monetiza al final está lo que podemos llamar el banner sonoro que es una forma una minicuña o lo que sea pero que hay distintas formas de monetización generáis vosotros nosotros nuestro modelo de ingreso está el fundamental está basado en el branded podcast eso lo presentamos con Podium Studios que si quieres luego hablamos de eso pero son los podcasts de marca los podcasts que hacemos junto a marcas en estos tres años ya llevamos más de 25 experiencias de branded podcast en la segunda lo que queda de año a partir de septiembre yo creo que vendrán al menos cinco más y bueno es un modelo muy interesante para nosotros porque existe también el modelo como has dicho de campaña de audio pre-roll de inserciones dentro de podcast que ya existen por ejemplo con Storytel hicimos una campaña relacionada con el audio en tres de nuestros podcasts más escuchados que son Negra y Criminal Aquí hay Dragones y La Escóbula de La Brújula y eran inserciones y menciones dentro de ese programa o con Mañana Empiezo por ejemplo es decir está esa parte de podcasts que ya existen que determinadas marcas se interesan por ellos porque comparten territorios y comparten audiencias y luego la creación de series ad hoc junto a marcas que antes no existían ahora hemos estrenado por ejemplo la tercera temporada de Abrimos la Ópera la tercera temporada es decir durante tres temporadas consecutivas Endesa ha confiado en nosotros para hacer este podcast de ópera y es interesante todo el tema a mí es un mundo que me apasiona el de los podcasts de marca y cómo se entiende cómo se diferencia de un podcast corporativo porque bueno un branded podcast no necesariamente siempre tiene que hablar de esa marca o de ese servicio sino capitalizar un determinado territorio y ser relevante para la audiencia de ese territorio en el podcast de Ópera de Endesa Endesa aparece al principio abrimos la ópera ofrecido por Endesa y al final gracias a Endesa hemos ofrecido la ópera pero en medio de lo que se habla es de ópera o el otro podcast que tenemos de enorme éxito compartido además con el país que es Pienso Luego Actúo con Yoigo llevamos 34 episodios eran 57 nunca habíamos hecho un branded tan largo y tan exitoso de historias de innovación social son historias humanas de innovación social donde Yoigo te lo presenta pero allí no se habla ni de las tarifas de Yoigo ni contrata Yoigo ni nada pero es que hacen en mi opinión algo mucho más relevante que es co-crear un contenido entonces esas dos vías son algunas de las más interesantes la verdad Pues vamos a entrar de lleno en Podium Studios porque en el fondo lleváis mucho tiempo haciendo esto pero lo presentáis ahora o estáis presentando Podium Studios ya como algo consolidado Sí, al final la idea que pensamos es que debíamos marcar esta especie de diversificación de Podium es decir Podium Podcast va a seguir siendo la network la red de podcast como era hasta ahora con producciones originales nuestras en España en Latinoamérica cada vez más en Latinoamérica espero y eso va a seguir siendo así pero nuestra idea con Podium Studios es abrir el camino precisamente para las marcas ya no solo a las marcas sino a través de Podium Studios abrazar todo lo que es el mundo del audio digital que no solamente podcast que incluye smart speakers que incluye audiólogos sonoros identidades sonoras y luego también esa idea de producir de productora de podcast para terceros sin que necesariamente estén en Podium Podcast porque a lo mejor hay una determinada empresa que quiere crear un podcast interno de marketing para para sus trabajadores y nosotros se lo producimos pero no no va a salir en Podium sino que ellos lo distribuyen directamente ¿no? Al final es algo que bueno en Estados Unidos ya se ha hecho existe por ejemplo de Gymlet Media nació Gymlet Creative que es algo muy parecido o Pandora tiene Pandora for Brands es decir es esa idea de que para las a las marcas les comuniquemos que que podemos hacer cosas y no solo para para marcas ¿no? ahí también entra lo que hemos hablado este proceso de distribución por ejemplo a lo mejor hay una determinada marca que ella ya ha creado su propio podcast pero le interesa que esté distribuido a través de Podium pues eso también lo hacemos ¿no? La verdad que muy muy interesante ¿y cómo lo van recibiendo las marcas? has dicho unas cuantas relevantes que mola que estén haciendo este tipo de cosas pero en general cuando tú vas a hablar con marcas están ya en ello todavía hay que convencerles sí pues hay de todo claro o sea hay de todo porque bueno porque los cambios siempre cuestan pero desde luego en nuestra experiencia es súper súper positiva no solo las marcas sino también con las agencias ¿no? nuestro reto en este sentido yo creo que es más formal en el sentido de intentar decirles que un podcast de marca no es un anuncio muy largo que lo más importante son las audiencias lo más importante es que te escuchen porque el oyente no es tonto y va a percibir muy rápidamente si ese podcast es solo la venta de tus bondades ¿no? lo que queremos es que ese podcast sea relevante para un determinado número de personas entonces ese reto de cambio de mentalidad pues cuesta un poco pero yo he de decir que desde yo creo que fue a mediados de 2017 cuando realmente empezamos a despegar con el tema del Branded Podcast hasta ahora son experiencias súper súper positivas también es verdad lo decía en la presentación de Podium Studios en el Digital Audio Day que claro al pertenecer a un gran grupo las posibilidades de amplificación y de comunicación de ese podcast en otros soportes es muy interesante porque no sé hablamos de Yoigo claro poder estar en el país poder estar en Podium poder estar en Cadena Ser ofrecer ese tipo de cobertura integral y transversal que vamos a hacer en Podium Studios con PBS Prisa Brand Solutions que es la comercializadora de Prisa pues claro yo creo que eso puede ser interesante para las marcas y en este sentido yo creo que lo están recibiendo bien hay de todo hay marcas más atrevidas que otras pero al final se van a dar cuenta creo yo que es un formato interesante para ellos con lo que has dicho te iba a preguntar si había competencia a la hora de monetizar entre radio y podcast pero por lo que veo en vuestro caso es casi al revés hay una sinergia sinergia total claro sí porque hay muchas marcas que te piden presencia en digital pero combinada con la presencia en antena que es potentísima o sea no sé tener un microespacio en la ventana con Francino o poder estar en los programas líderes de la cadena pues claro eso es irrenunciable porque tiene un valor de comunicación absoluto pero en el tema del podcast pues se pueden hacer cosas un poquito más específicas más largas en el tiempo algo que a lo mejor pues claro la antena no te lo permite porque tienes que ofrecer el contenido editorialmente pero a lo mejor el podcast sí que les puede servir y por eso nosotros trabajamos siempre propuestas transversales también con musicales que por cierto es una de las líneas que vamos a empezar a abrir ahora que todavía nos había abierto y que creemos que hay un camino por recorrer inmenso ahí y será uno de los campos con los 40 con los 40 classic con Dial donde vamos a empezar a trabajar no se me había ocurrido pero sí que se puede hacer cosas muy curiosas a ganar de escuchar lo que estáis tramando también quería hablar un poco porque habéis contado con actores muy conocidos como Carlos Bardem Nancho Novo Juan Echanove ¿crees que pasara en el mundo audio como ha pasado en Netflix que al final todos los actores han querido estar en este tipo de producciones porque les permitiera una visibilidad adicional para luego coger otros proyectos o estamos muy lejos de esto? Hombre es decir ahora que hemos acabado de grabar la segunda temporada de Guerra 3 que han estado Carlos Bardem y Adriana Huarte aquí hombre desde luego yo creo que para ellos es un reto muy bonito los dos estaban súper contentos con la serie porque es un reto interpretativo solo tienen la voz para hacerlo no creo que la visibilidad que le podamos dar en Podium creo que es grande pero desde luego no hemos de engañarnos la que le puede dar Netflix es mucho mayor si vienen aquí yo creo que es porque les gusta mucho el proyecto económicamente tampoco también estamos en las antípodas con algo como Netflix o una súper marca pero yo creo que dentro del mundo del audio pues es verdad que para hacer ficciones sonoras salvando por supuesto Radio Nacional de España que ha tenido desde hace muchísimo tiempo una gran tradición de series también con actores muy conocidos pues para ellos es decir hacer esto es porque les gusta y porque les gusta mucho y por el reto interpretativo de verdad también quiero preguntarte porque quizás uno de los temas que pasa con el podcast es que controlas el contenido pero no controlas 100% el medio porque al final vuestros podcasts se difunden en iTunes se difunden en Apple Podcast en iVoox y en otros canales ¿cómo vivís esta gestión? porque yo imagino se pierde un pelín el control de lo que está pasando en algún momento nosotros no lo perdemos porque nosotros tenemos además tenemos varios responsables de multidistribución sabemos y entendemos que el negocio del podcast es claramente un negocio de multidistribución que se produce en la mayoría en un porcentaje muy grande fuera de lo que llamamos nuestras propiedades pero nosotros nunca perdemos el control de nuestro contenido en esas propiedades porque somos dueños del feed tenemos relación absolutamente directa y editorial con iVoox con iTunes con todos los players más importantes con aquellos que no los tenemos estamos trabajando para tenerlo entonces para nosotros lo más importante es ser dueños de nuestro contenido y no perder nunca el control entre otras cosas porque las métricas para nosotros son importantes y eso las dominamos nosotros siempre y cuando tanto el tema de publicidad métricas y marca esas tres cosas mientras podamos conservar esas tres cosas y lo hacemos para nosotros los agregadores son sobre todo partners importantes para que nuestro contenido se difunda ¿cuáles son tus referencias a nivel internacional? ¿qué podcast a nivel internacional a ti te marcan y te gustaría poder tener algún día algo parecido en Podium? pues no sé hay un montón la verdad porque escucho mucho podcast en Estados Unidos me gusta mucho Wondery que son unos están especializados en podcast narrativos en estos podcast periodísticos casi todo lo que hacen allí me encanta me gusta mucho por ejemplo Pina FM que es una una red de podcast infantiles súper interesante soy ultra fan de cómo hacen los branded tanto Gymlet Media bueno Gymlet Creative como no sé el podcast de Tinder por ejemplo es uno de los primeros que yo escuché que es divertidísimo en tema de Brande todo lo que ha hecho General Electric con The Message pues también me parece maravilloso si nos vamos a ámbito puramente periodístico hombre pues claro tú escuchas el Daily de Michael Barbaro y se te cae la baba de cómo es posible que se puedan producir contenidos de tantísima calidad tan maravillosamente bien resueltos narrativamente cada día cada pieza hay muchísimos referentes en Estados Unidos que me gustan un montón la verdad ¿y cómo ves los movimientos de los grandes tipo Spotify que ahora ha comprado Anchor ha comprado no me acuerdo cómo era la agencia ha comprado también una agencia de producción de podcast Apple y además está todo el mundo moviéndose en este segmento ¿qué crees que va a pasar como lo estáis viendo vosotros? no sé lo que va a pasar ojalá lo supiera pero a mí me parece interesante porque al final si ponemos en el lugar que yo creo que merece el audio digital todos vamos a salir todos vamos a salir beneficiados muchas veces y eso lo dicen aquí es verdad que la competencia te hace mejor te hace que te pongas las pilas en muchas cosas y a mí me parece que se hagan cosas interesantes es súper rico para inspirarte en eso para aprender para ponerte tú las pilas muchas veces para estimularte entonces bueno que se estén que estén apostando por el tema del podcast y del audio en general a mí me parece estupendo y hablando de audio en general ¿qué cosas hay de audio más allá del podcast que a ti te llaman la atención? pues mira todo el tema y eso lo trabaja la gente de Ana Orma Echea Pablo Fernández del Cader Lourdes Moreno que es la gente que trabaja aquí en Prisa Radio todo el tema de desarrollo de producto y están muy focalizados por ejemplo en los smart speakers los altavoces inteligentes a mí me parece que es muy interesante todo lo que se mueve en ese mundo relacionado también con marcas de identidades sonoras cuál es la voz con la que la voz de Renfe con la que tú vas a interactuar o los audiólogos es decir yo siempre digo que cuando tú escuchas el chan-chan de Netflix tú ya sabes que es Netflix y eso hay alguien detrás que lo ha diseñado o el sonido de HBO hay alguien que ha diseñado todo eso todo ese audio branding a mí me parece fascinante porque juega con muchas con cosas muy sensuales en el sentido de sensoriales de percepción de intuición y todo eso me parece muy interesante y dentro del mundo de smart speakers y ya llevado también al tema del podcast pues por ejemplo los podcasts interactivos que aquí todavía no hay muchos en la BBC tienen uno muy chulo que se llama The Inspection Chamber donde casi al estilo de Van Der Back de Black Mirror el oyente puede interactuar con ese detective y le ayuda a resolver casos todo eso me parece me parece chulo y todo lo que tenga que ver por ejemplo me interesa mucho nosotros hicimos un gran brand con Fisher-Price pero todo lo que tenga que ver con desarrollar impulsar y desplegar la imaginación de los niños en todo el tema del audio me parece me parece muy importante porque es verdad que vivimos creo yo en una sociedad muy atiborrada de pantallas yo soy la primera que estoy todo el día haciendo el teléfono móvil el ordenador la tele y tener un tiempo para escuchar para una escucha atenta para una escucha íntima incluso para una escucha en familia por ejemplo que era algo que eso sí que nos devuelve a los orígenes de la radio todo eso me parece interesante y me parece que nos queda mucho por hacer ahí también sí además muchos retos y el otro día escuchaba no me acuerdo a quién que hablaba del reto de poner a los niños con los smart speakers por eso de que le das órdenes muy directas y no en la misma forma en la que te comunicas con otra gente parece tontería pero son nuevos retos para la sociedad sí y además en el tema de los smart speakers yo no soy experta aquí tenemos el equipo de Anorma Echea Pablo del Cader y Lourdes Moreno son los verdaderos expertos pero hay un gran componente de gamificación esta idea de juego que para los niños es muy interesante en Láser por ejemplo lanzaron un quiz de carrusel deportivo con motivo de un Barça Madrid donde Manu Carreño y Dani Garrido intentaban responder correctamente las respuestas una especie de trivial sonoro que él hacía o algo que se hizo también para las elecciones yo creo que hay un montón de posibilidades pero es verdad que escuchando a los que saben estamos en una fase muy inicial de todo y se pueden hacer muchísimas muchísimas cosas todavía te voy a lanzar ya las dos últimas preguntas para que no quiero quitarte más tu tiempo podremos irnos todos el día hablando de esto ¿cómo ves el futuro del podcast? ¿tienes retos y tendencias en los próximos años? bueno esta pregunta me la hacen muchas veces yo creo yo diría a lo mejor dos seguro y un tercero el primero es todo el tema de la tecnología y de una medición estandarizada y confiable también para las marcas que se está trabajando mucho al final el podcast ahora mismo hay una parte que se escucha lo que podemos llamar streaming pero on demand y tal pero luego hay una que es bajo descarga y una vez que te has descargado un podcast tú pierdes el control sobre eso y tú no sabes si te han escuchado entero una vez dos veces y se han parado entonces bueno todo ese tema de personalización por ejemplo hay un proyecto que están haciendo también los equipos se llama TaylorCast que está financiado por Google DNI que es el de personalización un motor de recomendación de contenidos y la personalización esa personalización sistema de métricas esos son dos retos interesantes y luego hay un tercero que a mí como más pegada a los contenidos me parece interesante que es cada vez más ofrecer contenido en español hay un estudio de iTunes hace poco que decía que solo el 23% de los podcasts que hay en iTunes son en un idioma distinto al inglés ahí está el español francés italiano es decir yo creo que tenemos un reto y una oportunidad maravillosa para poder hacer podcasts en español que sean tan relevantes y con una calidad y como está sucediendo en Estados Unidos por eso por ejemplo que el Washington Post haya anunciado que a partir de septiembre va a hacer su primer podcast en español ostras pues esto son noticias que te hacen creer que vamos bien encaminados entonces yo diría esas tres métricas todo el tema que tiene que ver con la recomendación un poco pues toda esa tecnología que hay detrás y el contenido en español que yo creo que son tres retos importantes muy interesantes en cuanto al contenido en español me pasaba ayer buscando un audible libros en español de fantasía y ciencia ficción que es lo que más me gusta el catálogo es todavía muy reducido te cuesta encontrar que dices tienes que tirar al inglés en la mayoría de los casos sí ya para acabar Podium Podcast Podium Studios ¿qué planes tenéis a corto o medio plazo que sean públicos que se puedan contar? bueno es un poco lo que contamos nosotros en Podium Studios la idea es trabajar mucho todo el concepto de Branded Podcast y después del verano lanzaremos algunas cosas también se ha hecho público entonces lo puedo decir el podcast con grandes cadenas de televisión vamos a hacer vamos a hacer el podcast de Pablo de Pablo Ibar en el Corredor de la Muerte que va a ser una serie de televisión de Movistar Plus y nosotros haremos el podcast que está narrado por Nacho Carretero se anunció en el festival de series de Tudela que estuvieron allí presentándolo Nacho Carretero Arturo Lezcano y Jimena Marcos que son los dos guionistas hemos empezado a hacer cosas por ejemplo el podcast educativo con Santillana Lab el podcast del recomendador de libros de Librotea del País empezaremos a hacer también otras cosas que eso no os puedo decir pero ya lo veréis con otras unidades del grupo a partir de septiembre haremos seguiremos haciendo alguna coproducción importante tanto con editoriales como con plataformas potentes bueno por ahí van algunas cosas y esperamos que gusten y que sirvan para crecer un poquito más seguro que sí seguro que sí María Jesús muchísimas gracias por adentrarnos en el maravilloso mundo del podcasting y también por toda la labor que hacéis desde Podium porque yo para mí al menos ha sido un impulso adicional al mundo del podcasting en España que bueno que nos da muchas alegrías sonoras a todos nosotros bueno muchas gracias a ti por invitarme y nada que escuchen mucho podcast espero que hayas disfrutado esta entrevista con María Jesús Espinoza de los Monteros a mí me ha permitido conectar mi pasión por el podcasting con mi día a día en el mundo del marketing y amar más si se puede el audio como forma de comunicación muchísimas gracias a María Jesús por su tiempo y cariño atendiendo a esta entrevista también muchísimas gracias a ti por escuchar hasta el final de este programa si te ha gustado no dudes en mandarnos tu cariño en formato de likes bonitas reviews en iTunes o en el reproductor de podcast que utilices para escucharnos también podemos hablar por nuestras redes sociales y comentar cualquier tema que te parezca relevante o bien puedes sugerirnos contenidos que te apetezcan que tratemos en nuestro programa para eso nos puedes escribir a hola en punto digital acabo ya el podcast deseándote la mejor de las semanas y me despido con un par de citas de dos grandes profesionales que trabajan en Pandora la radio online por un lado John Trimble Chief Revenue Officer de Pandora nos decía que la cuarta pantalla es el audio según él estamos viendo que está empezando a desarrollar una necesidad estratégica del audio tanto para las marcas como para las agencias y Susan Pánico también de Pandora nos explicaba esto con un poquito más de profundidad y apuntaba que cuando observamos los comportamientos de la generación Z y los millennials vemos que hemos pasado de un mundo táctil a un mundo de voz donde la voz se ha convertido en la nueva forma de tocar y con todo este movimiento el audio se vuelve a ser sexy de nuevo y con un mundo táctil y con un mundo táctil y el audio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.